¡Suscríbete al canal! Pues se encuentra jugando en el casino En sus oficinas nos informaron hace unos momentos Que pues ella debe ingresar a las 8 de la mañana a su trabajo Y sale a las 2 de la tarde Sin embargo sus secretarias de ese mismo departamento Nos comentaron, como podrán ver en el video que les vamos a compartir también Nos comentaron que la jefa pues había salido hace 10, 15, 20 minutos Nos dijeron ellas que tenía poco tiempo de haber salido de las oficinas Cuando en realidad pues ya tenía rato que se había ido Y que estaba en la ciudad de Mérida en el casino A doña Sandra Salió un momento ¿Salió un momento? No sé si... ¿Cómo? ¿15 minutos que se fue? Más o menos Ahorita son las 12 ¿Cómo acá la debe volver o qué? A la tarde Sí, lo que pasa es que ya vino temprano ¿A qué hora entra ella acá? A las 8 A las 8 y sale A las 2 2 de la tarde sale Pero también como tenemos turno de la tarde También viernes a la tarde O si quiere yo le marco de la oficina y le digo que sea usted de aquí No contesta No me contesta No me contesta Aquí veamos el video Este... Pues donde consta Aquí aparecen Vamos a hacer un acercamiento Donde consta La hora De toma de la fotografía Y del video Que nos comparte Donde lo dice exactamente La hora Es en esa línea Donde está Usted puede observar 20 de mayo A las 12 05 De la tarde O sea fue el día de hoy Pues ella sale a las 2 de la tarde De trabajar Y pues ahí se observa Que... Que... ¿Te topaste la funcionaria ahí en el lugar? Sí, así es ¿Qué te comentó? Pues... Preguntó si estaba ganando Nada más Pero pues a mí se me hace algo Que está Fuera del lugar ¿No? Que gente que es funcionaria Que debe de poner el ejemplo Hacia los trabajadores Hacia el pueblo Este... Jugando En horas de trabajo Cuando hay gente que realmente trabaja Gente que cumple A la que están sacando Con... De manera innecesaria Del ayuntamiento Ok Entonces te topaste con ella Te saludo A ella le consta Que pues este... Pues estuvo allá Hace un momento Hablamos con ella Vía telefónica Y pues ella nos dice Que no Que no está Que hace 20 días Que no se va Que no se presenta A un casino a jugar Nos dice que ella Pues sí Que le gusta jugar en el casino Pero que hace 20 días Que no va Pues ella asegura Que no Que no es ella Pero pues te saludo Hace unos momentos Allá en Mérida ¿Verdad? Así es No mi vida Me estoy quitando De Mérida De Ligiegui Tuvimos una sesión De trabajo Con... Jepi Pues se me... Me dijeron ahorita En tu oficina Que te acababas de quitar No No es cierto Mi vida Yo fui tempranito Es lo que yo quería Corroborar Sandra Porque pues hay Hay una Hay una queja Ciudadana Que recibimos Hace unos momentos Donde Donde señala Que tú estabas En otro lugar Por eso Fui a Fui a corroborarlo Y pues Incluso pues Nos acaban de enviar Un video tuyo En otro sitio Y pues por eso Queríamos Confirmar Si estabas trabajando No mi vida Te puedo Estar Los números De Ligiegui Las veces Que quieras Hablar Habla Lo que quieras Y te pueden mandar Videos De si es la hora Del video De si es el día Del video Me molesta Que estén buscando cosas Y tú dijeras Que no estoy trabajando Oye me tengo Fama de trabajar Y si acepto El ayuntamiento Es lo que me gusta Trabajar Porque necesidad No tengo Tito ¿Cierto? No es cierto Oye Sandra ¿Y tú vas a los casinos A jugar? Si mi vida En las noches voy Y no siempre Cada muerte De un judío Cuando tengo tiempo Hoy fuiste No mi vida No fuiste No Te voy a decir La última vez Que fui Hace como Veinte días Más o menos Te acaban de ver Hace un momento Allá Y pues Hay referencia De que pues Estabas allá En horas de trabajo A las doce del día No mi amor Cuando te manden un video Checa si es la hora Y el día Mi vida Te estoy diciendo Que sí Que fue hoy Ah Pues no sé Pues aquí está La prueba De que es el día De hoy Y en horario De hoy Muy bien Pues ahí lo tienen Este Pues la funcionalidad Municipal Esperemos que Que pues el ayuntamiento También tome cartas En el asunto Porque pues definitivamente En medio de De esta ola De despidos Que pues el alcalde Ha dicho que Que se debe a gente Que no trabaja Pues ahí lo tiene Ahí está la denuncia La queja ciudadana De esta persona Que pues nos está trayendo Este material Primero nos los enviaron A través de las redes sociales Y pues Al ver los comentarios Que hay en las redes sociales Que dicen Que no fue hoy Que no es ella Que pudo ser otro día Pues aquí está la prueba Aquí está la prueba Del video El video Que fue captado Hace unos momentos En la ciudad de Mérida En el casino Life En la plaza Que se llama Es este Plaza Galerías Muy bien Nos seguimos viendo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!